Buenos días. Bueno, el nombre de todo el equipo de Mirkoff Bistró y mi propio nombre, pues quiero felicitar a todo el mundo por las próximas fiestas. Feliz Navidad a todo el mundo. Bueno, Javier me ha pedido a ver si puedo contar alguna anécdota del torneo de Navidad, que antiguamente se celebraba aquí en Madrid, en el provillón. Bueno, no sé qué deciros, ahora es que ha pasado tanto tiempo, aunque no recuerdo todas las anécdotas que había en aquel momento. Bueno, lo único que me recuerdo muy bien es la compra de caviar masiva, la compra masiva de caviar a los jugadores de Unión Soviética. Entonces, venían muchos familiares de los jugadores, etc., etc., para comprar este, digamos, este caviar negro tan apreciado el ruso para estas fechas de Navidad, para Nochebuena. Bueno, esa es la única anécdota que ahora se me ocurre y vamos a que recuerdo. Bueno, lo dicho, Feliz Navidad a todo el mundo y que vaya todo bien. Adiós. No, 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 no.